Estamos en Benidorm, Marti, y yo me llamo la 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 Si, me llamo asi, que furito tengo, venga, pon imagen rapido Hola, que me caigo, buenos dias, yo estoy loca Hola que me caigo tio, que ve Esa es la chabutita, mira, yo he vivo aqui Y el todo muy bonito, mira, este es mi marco, este es mi madre Mira, en verdad no se que estoy haciendo, eh Que coño es eso, a ver, esta roto, si, esta roto, mira Hola gilipollas Se suele volar Me caigo en ese nuevo Y ahi, ahi, estuvo Godzilla, no? Grabando y todo eso Mira, ese hombre que asi se ahoga ¡Ahí! ¡Hola! ¡Me cuelan tu barco! ¡Hola! No me hacen desgracias Ay, ayudadme, por favor, no sé nada Mira, me vas a dar tu dinero Mira, mira, estas son las poleas Que las poleas se usan pues para nada Simplemente era para los legos Vamos, chavales, vamos a tirar gente al abismo Mira, esto no, no, mira Esto es como una peli de chiringueto clandestino De hombres que quieren volar ¡Somos piratas! No saben volar, es gracioso por eso Porque no tienen plumas Aunque bueno, a los que tienen más plumas Mira eso Toma agua, toma agua Toma agua, mira Sé nadar, se me ha visto el culo Eso casi vuela, pero también casi se pega una ¡Ey! ¡Ey! Jodete ¡Ropa! ¡Ropa! Toma, eso es para ti y para tu abuela Jodete 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 Puedes buscar con palos algún tesoro ¡Cómete cangrejos que hay por el suelo! ¡Haz fotos y recuértalas! ¡Son cangrejo! ¡Hola! ¡Uh! Jodete 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 Me parece que me das asco Mira mi mujer estaba ahí y le dije Tú, ¿por qué te echas esa crema? Y entonces me bese un payaso Ay que se me cae, se me ha caído Pues mira a mi es que mi mujer es gilipollas Pero gilipollas, gilipollas A ver, ya es que le recuerdo algo de payaso Porque es gracioso Joder, qué gorda estoy Hola, me gusta Me llaman fanecas en clase Si voy al... Oh mira, esa es mi tripa y yo soy más guapo Pues mira, ese niño es gilipollas Mira como bailo, 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 mira como bailo, 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 o sea ¡Mayonesa! 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 Mira, tú eres tonto Te voy a dar dos hostias que te vas a quedar del revés ¡Joder, qué asco! Bueno, a veces, mira, este tío de atrás me persigue Tiene una cara de psicópata ¡Me da mucho miedo, por favor! Oye, no, en serio, yo creo que yo, tío, ¿no? Que te tengas de... Que tú eres de psicóloga Hola ¿Qué hago con la leche? Esto ya es increíble Oh, una revista Mirad mis tetas Hola, sí, mira Espera un momento, en otro día Hola, tíos ¿Tenéis un piti? Mirad qué gulitos tenemos Oh, suceda La playa es un poco extraña Pues mira, estaba yo con mi marido Le digo, tú, hazme la cena Y le digo, no sé cocinar Y me dijo, me da igual Mirad qué bonita es la playa Está llena de mierda Lo cagué yo ayer Y bueno, estaba tranquilamente Y lo cagué Y ya está, no hay más Mirad, sigue llena de mierda No la han recogido todavía Hoy, sí Mirad, ayer se murieron dos tíos Mira, es que fue algo que fue imprevisto Yo no lo quería hacer Me cago en la niña Eres gilipollas ¿Por qué cagaste? Hola, hola Que te... Pues mira, esta es una fábrica No, no, no Aquí es donde me baño En la fábrica Un Badalona Un Barcelona ¡Esois gilipollas! Tengo un pendiente Porque soy gitana Yo sé bailar Mira Yo sé bailar Se bailar Bravo, bravo Mira, ahí hay una fábrica Sí Toma el fútbol Estoy gorda Mira, este es mi baño Y esto es una... Mira, yo estoy más guapa Que es arroz Toma, toma, puto pez Toma, te voy a reventar Toma Mi madre me dijo Que era mi trasora No, 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 no No has dicho nada Ya, no Joder Vamos a pensar A bailar Que tú lo haces Fenómena Joder ¡Para! ¡La odio! Cebo mía Estamos aquí Fumiendo un piti Yo ni siquiera tengo Estaba fumando un piti Aquí es donde Me ha mordido un tiburón Jajajaja Los vampiros Lo sabía Era yo Los vampiros Estas niñas No me gustan Son muy tontas Soy romano Y ese es muy romano Que ha aparecido No me gustó En serio En serio te lo digo Soy romano Yo pues Que debe Coño Le mordí el cuello Porque era un vampiro No, no, no Era un vampiro Son muy gilipollas Aquí está la playa Pues mira Mi niño Esto es una nevera Pues mira Eran gilipollas Mira el Barça En mis tetas Vaya por Dios Que sitio ¿A qué habéis apuntado Al Barça o mis tetas? Mirar Que estoy haciendo topless Para ver mi pezón asqueroso Mira Yo tengo aquí más oro Mira Barato, barato 5 euros En esta pieza Me da igual Mira 5 euros Y ya está Te lo dejo ahí Mirar que tatuajes Eso te lo hago yo Por 20 euros Y ya está Mira Negocio Oh sí Qué sexy A esa niña se lo vendí yo Mira ¿Qué te crees? Mira a mí Pezón No, por favor Déjame hablar Dime Vas a hablar Y es que aquí el niño Está matando Es peina Le he pegado Le he pegado Le ha pegado Y la maté Luego Pero luego Pero luego Es de su cita Entonces el día Pues Sí Esto 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 Esta es mi chicha No me la voy a dejar En la vida Y mirarle La tía de Rosa Que está Mira Agüita Para mi cuerpo Necesito agüita Porque es que Me estoy deshidratando El musgo Es mirarle Y me da Tengo 20 años Lo que pasa es que El sol Me ha salto Y claro Pues necesito Necesito agüita Para hidratarme Porque es que Si no muero Ya está Dos Dos veces Dos veces Me eché agua Y ya está Vamos a enterarle Venga Jódete Gilipollas Venga Es asqueroso Me he tirado Mira Esto 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 no sé Esto no sé Y mira Esto es un cuchillo Así como voy a dejar Mira esto Esto tampoco sé Si quieres Te lo puedes quedar En el otro día Yo cacé uno Pero más grande Esto tiene pelo No, no, no Era mucho más grande Y mucho más pelo Y no era mi mitad De este ¡Sálvame, sálvame! El otro día Hola, tío Me llamo Fanega Y es que Me baño con calcetines Porque soy Toristo Mirad ¿Has visto? Mirad Mi pie es hermoso Y Mirad mi pie otra Toma Lo azota al agua Y esta es Mi madre Me la comí ayer Sí ¿Qué pasa? Tienes problemas Que te puedo meter Así con la novia Me moja la arena Sí, sani ¡Dios mío! Mi Fanega se comió a mi madre Y yo le quiero ¡Vamos pa'l agua! Creo que se escondió aquí Mira, este es mi niño Me le voy a comer Si, esos no No te juntes con ellos Hola, mira Esta es mi hija Pero tiene sobrepeso Y es muy sorda Y se ha retrasado Niños Nos juntéis con esos Que son medio tontos Somos la burla Somos tontos Ahora nos vamos a Un par de Meditarra No nos queda mundo Adiós Venga, adiós Lo despido Adiós Adiós No nos queda mundo